Porque en realidad yo me he demorado, tenía a las 12 el inicio de la expo Minera San Juan que siempre ha sido presencial, pero como sabemos esta vez fue virtual pero no fue virtual al final porque se cayó la plataforma Zoom porque hubieron distintos desperfectos que hicieron que empezara mucho más tarde es decir que el causante de la demora ha sido yo, le pido mil disculpas hay un poco para agregar, lo que ha dicho Tulio, lo que ha dicho Oscar ha sido fantástico yo creo que deberíamos quizás agregar una pequeña consideración primero de lo que ha sido el Acuerdo San Juan de lo que ha implicado empezar a desvenuzar la gestión, ponerla sobre la mesa mirá las cosas que hemos hecho, los sanjuaninos, no el gobierno, los sanjuaninos las que hemos hecho bien y tenemos que fortalecerlas, las que no hemos hecho y las que hemos hecho mal y tenemos que mejorarlas porque en definitiva de eso se trata la gestión hay distintos aspectos que tomó el Acuerdo San Juan hemos tocado temas tributarios muy fuertes muy importantes, reclamos de muchas décadas, de mucho tiempo donde los intendentes han aportado, donde el gobierno de la provincia ha aportado también el reconocimiento, el esfuerzo que también han hecho los intendentes en ese sentido hemos tocado temas que han tenido que ver con lo laboral hemos tocado temas que han tenido que ver con cuál es el direccionamiento que les damos a actividades nuevas pero muy fuertes que tiene la provincia de San Juan como es la minería, como son las regalías mineras donde hemos determinado en perfecta correspondencia con los intendentes eliminar ese rubro de gasto social que tenían las regalías que ellos producían y que en acuerdo conjunto decidimos que todo eso haya inversión pública que la sociedad vea que lo que dejó la minería se puede tocar se puede ver, se puede disfrutar y que no va a gastos corrientes que son necesarios, parte del presupuesto tiene un contenido de gastos corrientes pero a la sociedad le queda esa percepción que los gastos corrientes no son tangibles y si le queda esa percepción hay que achicarlo todo lo que más se pueda y en eso hemos trabajado pero además destinamos un 10% del 10% que le corresponde en regalía al Ministerio de Minería para que vaya a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación para potenciar este tipo de proyectos y creo que el Acuerdo de San Juan más allá de eso que es un aspecto tributario necesario que teníamos que mirar miró un poco más allá y trabajamos en las condiciones de empleabilidad que dicho de otra manera es dotar de herramientas a quien necesite empleo porque miren, en el mercado laboral se producen dos hechos que son muy significativos hay una oferta laboral acotada porque si no, no tendríamos un desempleo en el país que como media nacional es el 13 y pico por ciento donde hay picos como Mar del Plata que tiene el 26% de desempleo nosotros estamos en el 6 el problema es que debajo de ese 6 hay un montón de familias del carne y hueso, que necesitan trabajar ¿cuál es el problema? hay una oferta laboral acotada si no todos tendrán empleo, si no fuese así y hay una demanda laboral que también es acotada porque hay mucha gente que necesita empleo pero que no tiene los saberes necesarios no tiene esa amplitud de lo que hoy demanda el mercado laboral esa es tarea del Estado esa es tarea del Estado ver cómo achicamos o cómo juntamos esos dos tópicos esas dos cuestiones que parecen antagónicas pero que se pueden juntar se juntan con diálogos, lo hemos expresado acá se juntan con programas también que le dé a quienes deciden invertir la certeza que van a tener seguridad jurídica que no le vamos a cambiar las condiciones que va a ser rentable la actividad que nosotros decimos que pueden entablar o establecer y también podemos juntar esos dos polos si nosotros les damos mayor herramienta a quienes hoy necesitan empleo ya no solamente se pueden dedicar a una sola cosa sino que lo pueden ampliar y eso es esto que estamos firmando la posibilidad es que los artesanos puedan incorporar y me parece que este programa es vertical y horizontal es vertical porque le vamos a dar de alguna manera las herramientas necesarias para que no solamente puedan producir sino comercializar que lo hagan de la mejor manera que tenga la mejor vista que entre a los ojos que nos identifique y que nos represente pero también el programa debe tomar no sé si lo toma pero si no es un desafío como estamos hablando entre amigos lo podemos hacer y cuando digo entre amigos estamos entre nosotros y además entre los 800.000 sanjuaninos casi que somos deberíamos establecer cómo hacemos para que se puedan transferir estos conocimientos porque se van perdiendo yo cuando era intendente del Pocito había una sola persona un señor ya de edad que era el único mimbrero que tenía el departamento y que cuando nosotros queríamos entregar un presente una canasta lo tapábamos de trabajo y en aquel momento le dijimos bueno, ¿por qué no incorporar un ayudante? y trata de ver cómo sus conocimientos van transfiriéndose de generación en generación ese es un desafío que lo tenemos que dar también es parte de las cosas que tenemos que hacer y solo las vamos a hacer así en una confluencia de interés público-privado entre la universidad el gobierno de la provincia los ministerios los municipios las entidades no gubernamentales digo todos quienes decidan aportar en este gobierno tienen la puerta abierta para que lo podamos hacer lo podamos escuchar podamos dialogar porque muchas veces nos hemos dedicado a hablar nada más y no nos predisponemos a poder escuchar nosotros podemos tener una idea pero por ahí la idea que tienen con quienes uno debería dialogar es superadora o es complementaria a lo que uno puede llegar a expresar y en conjunto podemos generar una idea que puede ser absolutamente superadora a esa idea sectorial o personal que uno puede tener así que Oscar muchísimas gracias como siempre no es nuevo no es el primer programa no es el primer proyecto no es el primer desafío que establecemos entre el gobierno y la universidad en vos a los decanos y en ustedes a todos los integrantes de esa familia prestigiosa que tiene la provincia de San Juan y que nosotros debemos seguir trabajando en conjunto y tú a vos a todo el equipo de trabajo a los queridos intendentes y el desafío está planteado el desafío es mucho diálogo es la posibilidad de que en ese diálogo podamos encontrar los mejores caminos pero que además trabajemos para que esos caminos los podamos completar muy rápido porque acá las soluciones no deben esperar tienen que salir de manera lo más rápido posible y lo más efectivo posible y eso es tarea de todos muchísimas gracias un abrazo grande para todos aplausos gracias